Con la lengua somos capaces de destruir, pensemos en todos aquellos que en el mundo son tratados como cosas y no como hermanos, porque es más importante un pedazo de tierra que el vínculo de la fraternidad. Durante la misa en Santa Marta, partiendo de la primera lectura que habla de Caín y Abel, el Papa Francisco habló del tema de la fraternidad este 13 de febrero. En los hechos contados en el Génesis, así como en las distintas situaciones actuales, donde la sangre de tanta gente grita a Dios desde la tierra, todo inició con una pequeña cosa, una envidia, unos celos, sentimientos que cultivados en un modo obsesivo crecen hasta destruir todo vínculo de fraternidad. Cresce la enemigia e finisce male, siempre. Yo me estaco del mío fratello, esto no es mi fratello, esto es un enemigo, esto debe ser destruido, cacado via. Y así se destruye la gente, así así los enemigos. Y así destruye la familiy y el pueblo. Y así se destruye la familia. Y así se destruye la familia y la poca y todo. Y así se destruye la familia y la poca. La familia también se destruye la familia. Y así se la Ha hecho fuera, el fratello. No, no hay fratello. Soy yo solo. No hay fratellanza. Soy yo solo. Esto que ha sucedido al inicio, ocurre a todos nosotros la posibilidad. Ma questo proceso debe ser fermado subito, all'inizio. Alla prima amarezza, fermare. L'amarezza non è cristiana. I dolori sì, l'amarezza no. Il resentimento non è cristiano. Il dolore sì, il resentimento no.